¡Buenos hermanos! ¿Cómo han estado todos? Aquí es Axumar en un nuevo video Y hace mucho tiempo que no decía eso Este canal fue creado en un video de propósito ¡Vaya! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué transita por sus venas? ¡Qué gusto poderme parar en frente de una cámara una vez más! Vaya que sí ha pasado muchísimo tiempo, sí Ya ha pasado más de un año desde que hago esto Estoy algo oxidado ¡Ay, disculpen! Pero bueno Pensaron que me había ido Pensaron que me habían raptado los aliens de alguna cosa por el estilo Pues no, aquí estamos, aquí seguimos Solamente pues me ocupé mucho Después les explicaré bien todo lo que ha pasado Que son dos videos que vienen Que verán muy pronto Si no, dentro de estos 15 días lo van a ver Pero bueno, este es un video muy importante Es para explicarles pues ¿Qué camino va a tomar el canal a partir de ahora? Sí, este ya he decidido retomarlo Y este año sí, me tomé algo así Por decirlo, así como un año sabático Un año de vacaciones Un año de descanso Pero todo lo contrario O sea, ha sido un año de puro estar trabajando En nuevos proyectos y en nuevas cosas Pero que gran parte de esos proyectos y esas cosas Eran para este canal Ya eran parte de esos proyectos Ya se formaron Casi en su totalidad Y ya este año se los voy a traer al canal Así que estén muy pendientes Aquí un guiño guiño Van a ser sobre matemáticas Sobre robótica Competencias de robótica Y sobre ajedrez Este, el ajedrez no está todavía seguro Es un temita ahí pendiente Pero por lo demás sí Es algo muy padre Que se va a venir Y va a ser casi Yo lo hice más bien con la intención del canal El canal va a ser para Esparcirlo a todos lados Pero bueno Ok, este pues Primero que nada Hace poco estaba viendo comentarios Que me llegan con notificaciones Hace poco comentó un vato Este, un saludito desde aquí Este, no manches Que, que feo estabas Y yo, estaba, sigo estando Hay cosas que nunca van a cambiar Y una de ellas es ser el nerd De las matemáticas del salón Y ser el que El loco que se le ocurrió hacer un canal de estos Así que bueno Entonces que nada Pues ya si ustedes saben Este canal yo lo inicié Estando en mi estancia En el C20122 En el Bachilleros Por así decirlo En la preparatoria Y pues me complace anunciarles Que bonito decirles Adiós C20122 Así es El jueves pasado Que no me acuerdo que día fue Creo que fue 27 Creo, no estoy seguro Este, me gradué oficialmente Del C20122 Concluyo esta etapa Soy oficialmente técnico mecatrónico Es, pues Que bonito Me llena de mucha nostalgia Ya que los compañeros que yo tuve En el C20122 Son compañeros que yo los quiero mucho Y son compañeros que me marcaron Para toda la vida Por eso de cierta forma Los llegué a nombrar como Mi segunda familia Como lo pueden ver en el litro Este, así que Ahorita al final del video Voy a hacer un pequeño Tributo al C20122 Juntando pues Gran parte de fotos y videos Que a mi me pasaron Y bla, bla, bla Pero bueno Ahorita nos ponemos nostálgicos Este, ahora si Bueno, antes que nada Pues felicidades A todos los que están ingresando Ahorita a la universidad Junto conmigo Ya que pues son mi generación Este, me tocó Vivir en carne propia Lo que es No, no es transcurso Es el proceso En el cual entras De preparatoria A universidad Es, wow Este Pues es algo duro ¿Por qué? La primera te dicen Eh, cuando entras a la secundaria Las cosas van a cambiar drásticamente La secundaria no es igual Este Así que agarra el rojo Entró a la secundaria Y era todo exactamente igual Y cuando estuve en la secundaria Me dijeron Cuando pasa Salió por Así es como se acaba de suicidar Un vaso ahí abajo en la cocina Oigan, no manches Ni encuentro el vaso No está por ningún lado Y no ventanas abiertas O sea, es mucho bien Pero Ok Este, yo acabo de ver Anaval 3 Y acabo de ver el conjuro 2 Así que Esto le añade Le añade sorpresa Al asunto Nada, no se crean No creo en las cosas Muy paranormales Después les explico Qué creo en ese tema Sé mucho sobre eso Después les explico Pero bueno ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo acerca de No me acuerdo Ah, sí Entonces cuando estuve en secundaria Me dijeron Oye, cuando entré a la preparatoria Todo va a cambiar Así que Vean lo probé Y entré a la preparatoria Y exactamente lo mismo Igual Lo mismo, igual Exactamente lo mismo A la secundaria Este Pero ahora Que estoy cruzando A la universidad Ya que sí Voy a completar mis estudios Me voy a convertir en Ingeniero Mecatrónico Y después les explico Por qué Ahorita en este video Este Y ahora sí Sentí un gran cambio Ahora sí Sentí como que La reorganización de la vida Como que la vida Me dio un golpe Así Como que Bienvenido al mundo adulto Ya es un adulto Ya tienes responsabilidades Y Está feo Está muy feo Entonces bueno Tampoco eres tan tan adulto Gracias a Dios Pero si yo siento Por desgracia Que yo Algo que me pasa mucho Es que no me doy cuenta De las cosas Hasta que ya pasaron Por ejemplo Cuando falleció Mi abuelita paterna Que en paz descanse Yo no lo sentía No pude llorar su muerte Porque yo no sentía Que estaba muerto O sea Sí estaba en su funeral Y todo Pero yo sentía Que si iba a su casa La iba a encontrar ahí No me daba cuenta De la realidad Que ya había fallecido Pero este Por primera vez Ya siento que El cambio fue drástico Una de las cosas Que más me llamó la atención Fue la salida De resultados de la guaja En el TEC no se vivió tanto Es que las dos universidades Principales De aquí de Chihuahua Son el Tecnológico de Chihuahua El TEC 1 Aunque se enojen Que les diga así Pero es el TEC 1 ¿Qué hice? Y la WASH La Universidad Autónoma de Chihuahua Pues Hay diferentes carreras No voy a poner Me escutir Cuál es mejor de la otra Entonces Pasaron las del TEC Y después Fueron las de la WASH Las de la WASH Se publicaron En unas listas Y también podía Estaba raro Nunca comprendí bien Como que tú metías Tu nombre O tu celular Algo así Y te aparecía Tú tal, tal, tal Fuiste aprobado O no fuiste aprobado Yo en eso Estaba recogiendo mis pasos Para el baile de graduación Y ahí un desastre La neta Entonces Pues Mucha gente peleando O sea que me tocaba A mí Estoy bajo el sal Llevo 4 horas Y en eso alguien gritó ¡Ya están los resultados! Y hubo un silencio O sea Todo se cayó Y este Pues todos sacaron los celulares Y empezaron a buscar Y se desató Un mar de lágrimas Y alegrías Pero Enormes O sea Como que gente Y viendo así No quedé Y otra gente Sí quedé Pero Exagerado Entonces fue algo Como que dije ¡Wow! ¿Qué onda con esto? Este Pues fue una de las cosas Que me tocaron vivir Yo voy a terminar Yo voy a terminar Mis estudios Como ingeniero Mecatrónico En el TechMilenio El TechMilenio Ya fue el que me ganó Fue porque Yo tenía muchas dudas No sabía Qué es lo que iba a hacer Qué es lo que quería O sea Cuál era Cuál era el transcurso El camino Que yo quería Para mi vida O sea Como que Sí Podías trabajar En una máquina Como ingeniero Podría hacer esto Podría hacer muchas cosas Maestro ¿Quién sabe? Entonces Pues ya finalmente Hablando con el TechMilenio Me ofrecieron muchísimas oportunidades Un plan de estudios Que me encantó Y este Pues ya finalmente Decidido Qué es lo que yo voy a hacer Redobles De tambores Por favor Yo lo que quiero hacer De mi vida Es revolucionar La manera En la que se da la educación Es lo que yo quiero Para mi vida Revolucionar Las formas En la que se da la educación Ya que hoy en día La educación Es uno de los problemas Más grandes que tenemos Está viviendo un déficit Un problema muy grande Estamos fallando En ese aspecto Así que yo quiero Mejorarlo ampliamente Pero bueno Total Este No quiero hacer este video Demasiado largo Ya que lo quiero dedicar En su mayoría Lo que es el tributo A mis momentos En CBT122 Ya que pues Voy a extrañar muchísimo Pasé Maravillosos momentos De lo mejor Este Pues ya Esta es mi forma De decirles Ya volví Ya estoy bien No he muerto Tranquilos Este Va a haber mucha actividad En el canal Durante de vacaciones Y ahora que voy a hacer Los cursos en la universidad Yo planeo Pues ya tomar Las riendas De mi vida Ya como que empezar Ya con la universidad Quiero empezar a tomarme Pues a formarme Como yo quiero ser A más adelante Con mi vida adulta Y este Otra cosa que voy a hacer La universidad Es romperla Si Romperla Agarrar todas las oportunidades Que la universidad me ofrece Ya que son muchísimas Así que la universidad Me digo Oye sabes que Esa Cálmate No te podemos ya Dar más cosas Ni más cursos Porque es que ya no hay Eso es lo que planeo De esta universidad De aprovechar Todo lo máximo posible Y formarme Como uno de los mejores Ingenieros mecatrónicos En lo mejor que yo pueda Y bueno Este Creo que eso es todo Espero en estos dos videos Que van a ser súper importantes Y sobre el desarrollo del canal Uno es acerca de un proyecto Que hay en Cebetis Y el cual no es parte mío Y el otro es acerca De un proyecto mío Que tal vez a ustedes Les va a interesar mucho Y pues ya Eso es todo De vuelta Los quiero mucho Y nos vemos Este Ahora si Vale tributo De Cebetis Ahora Bueno Es que nada La mayoría de suscriptores O la mayoría de personas Que vi mis videos Y se burlan de mis videos Son gente de mi salón Son gente de Cebetis Para todos ellos Va el siguiente cortometraje Y unas palabritas Los quiero mucho Este Muchas gracias por todo Y Nada No soy una persona muy sentimental Que digamos Pero los quiero mucho Formaron Parte de una Fase muy importante De mi vida Me apoyaron Demasiadas cosas Y pues Les damos demasiado Los quiero mucho Saben que conmigo cuentan Para lo que necesiten Aquí estamos siempre Y ya Ya Pero vamos a llorar después Así que bueno Estos fueron mis momentos En el 70 y 122 Y eso ya está bien Nos vemos en estos videos Estos dos Que les menciono Y ya Los demás que hay por venir Nos vemos en un siguiente video Y Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 I moved in you And the whole air dove was moving too And every breath we drew was hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Maybe there's a God above all I am from No, don't take it! Three, one, two, three, okay It's not like you can hear at night It's not somebody who's sick at night It's a cold and it's a broken hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Alleluia.